Visitando la ciudad con menos oxígeno. Tenía otro video de esto, pero siento que ese video estaba muy fuerte. El de Luisito. ¿Por qué Luisito siento que va a estar más tranquilo, no? Este básicamente es un lugar de Perú. Que de hecho sí conocía, pero nunca había un documental sobre eso. En esta ciudad existen puntos a los que ni la policía se atreve a entrar. Muy comúnmente se ven advertencias de que alguien podría dispararte. De que podrían lincharte. ¿Ese qué es colgado? Ay, no importa ser. Van que ver cuando agarro esto y cuando ponemos las teclitas. Retrocede y se baja el volumen. Podría dispararte. De que podrían lincharte. ¿Qué verga es eso? Hombre, quiero pensar que es un espantapájaros. Ciertamente. Quiero pensar que es un espantapájaros. De paja. Dios. Y encima él es el oficial, ¿no? Lo hice como de que yo debería cargarme del orden acá. No, acá están de todo. No, acá hacen de todo. Hermano, hasta el policía. Hasta el policía le vale verga. Imagínate este lugar. Son muy diferentes. Uno siente que le falta el aire en la ciudad más alta del mundo. Pocos lugares han logrado impactar. Si será de verdad la más alta de todo el mundo. O sea, de Perú. Ah, curiosamente. Estos viven en un cerro, ¿no? Pero curiosamente las casas acá se ven mejores que las de un cerro convencional. Bueno, bueno, bueno. Se ven más limpias. La rinconada Perú. La ciudad más alta de todo el mundo. Y por ende la que menos tiene oxígeno. Y sí, sinceramente se los puedo decir. Sí se siente bastante el cambio de altura. Si caminas demasiado rápido, uno se altera. Y empieza a faltar el aire. Uno se empieza a marear. Mira, yo he ido a Ayacucho. Creo que Ayacucho no es tan alto como Perú. No, no, no. Canta. Canta, Canta. Que es al lado de Lima. Yo he ido a Canta. Y me moría ahí. Así que no me imagino acá. Yo con Canta, que creo que está medio cerquita de Lima. Y no sé qué tan alto estoy. Me estaba muriendo. Este lugar debe ser mucho más alto. ¿Qué coño es Canta? Canta Callao, no. Oye, tu cerro, no. Al lado de Lima. El provincio creo que es. Oye, pensé que era nieve. Mierda, es basura, ¿no? Pensé... Como acá hay nevado. Pensé que entonces también era así como hileras de nieve. Pero ahora que lo veía bien, creo que es pura basura. Cero los altos niveles de crimen que se reportan. Se comenta mucho de casos de trata de personas. La rinconada Perú. El pueblo en el que cuatro mil quinientas niñas y jóvenes. Dios. Obos, secuestros, asesinatos. Por tan solo decir unos cuantos. Primeras impresiones al llegar aquí es que hay demasiada basura. De hecho, lo estamos viendo. Cuatro mil, me sorprende la población ahí. Y producto de negligencia por parte de las autoridades. Que tal vez nada más vienen a recoger un poco de la basura del mero poblado. La botan por ahí. Entre la basura se ven trabajando... ¿Esta la cola es una montaña de basura? ...conocidas como payaqueros. Ellos buscan entre la basura intentando encontrar algo de valor. Sobre todo, algún mineral que pudiese sobrar por ahí. De hecho, no... Eso sí he escuchado. Que la gente, pues, aunque vive en esas situaciones, se queda ahí. Porque como ese lugar es una montaña. Adentro tienen la fe de encontrar oro. Y por eso se quedan años ahí. Para algún día encontrar oro y que dos soluciones a sus vidas. Sinceramente, yo no sé si estaría dispuesto a eso. Prefiriría vivir una vida cómoda, quizá. O medio bajita en un lugar más tranquilo que ese. A esperar el momento de fe que me puede llegar. Quién sabe, me puedo morir quizá en la mina. O ahí, por todo el peligro que hay. Toda la delincuencia. Porque como este es un pueblo minero desde hace mucho tiempo. Personas vienen de todas partes del continente. Intentando buscar el sueño. Encontrar un poco de oro. O sea, y aunque dicen, es muy peligroso. El cuerpo humano no soporta a muchas alturas. Y no estás acostumbrado. Les vale ver, igual solamente van a ir por el oro. Payaqueros rascan todo tipo de desperdicio. No sabría decir si eso es muy tonto. Para poder encontrar algo de muchísimo valor. Durante los días que estaremos por aquí. Nos andaremos con mucho cuidado. Venimos con un equipo de seguridad armada. Mira. Lo que dije del oro. Hay muchos lugares que dicen oro. Compra oro, oro, oro. Para cambiar el oro, oro. ¿Ves? Todos los lugares tienen esos del oro. Por aquí nos andaremos con mucho cuidado. A cambiar el oro por dinero. Venimos con un equipo de seguridad armada. Estamos viendo para todos lados. Porque sí, el simple hecho de que aquí a mis espaldas. Haya un letrero que dice. Detenerse orden de disparo. Sí me pone un poquito nervios. No les mentiré. Pues venga, tenemos una gran travesía por delante. La rinconada nos espera. Vamos a darle. Esas mamadas. Mande, claro. Bienvenido a la rinconada, claro. Qué mierda. Es un pueblo minero en el que se busca mayoritariamente oro. Al estar a más de... Qué pollas, claro. ...de altura en ciertas zonas 5,400 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones de trabajo son muy duras. A esto hay que sumarle el frío y también los ciertos... Ah, es verdad. Aparte de la temperatura. ...horarios de trabajo. La mayoría de las personas que laboran en las minerías no tienen horarios fijos como tal. Y existe un sistema... Ay, esto sí pues son de pana. Me imagino que ya aceptaron todo lo que viven ahí. Como que ya. Si un día me toca, me tocó. ¿No? Pero pues si el día encuentro algo, pues lo encontraré. Que es el oro. ...35 a 40 días sin ningún tipo de paga. Y luego se les da una semana para ellos trabajar libremente y poder quedarse con lo que generen en esos días. No existe un sueldo como tal. Son condiciones bastante severas. Bueno, aquí las jornadas son de 40 a 45 días. Y te dan el pago de cachorreo como cachorreo te dan. A la verdad. Sienten el micrófono así que suena limpio. Es por la falta de oxígeno. De verdad. Tipo, cuando vas a alturas muy altas, se siente esa sensación. Cachorreo es... Ya tú te quedas lo que trabajas, ¿cierto? Con lo que sacas o si te suerte, te suerte. Suena muy limpio. ¿Cuántos días tienes de cachorreo? Una semana nada más. Ese es el método de trabajar acá en el mismo arrinconada. Ahora, me llama la atención todo lo que se dice... Esa es explotación la gente que los manda a hacer eso, ¿sabes? Porque saben que ellos van a querer la suerte si un día en la semana encuentran algo. Que hay mucho crimen que es de las más peligrosas de todo el mundo. Pero igual ellos la aceptan, así que también tontos. ¿Será esto cierto? Vamos a platicar con... ¿Qué puede ser eso? Ciudad que hay mucho crimen que es de las más peligrosas de todo el mundo. ¿Uno detiene a 22 personas de presunto delito de trata? No. ¿Japonesas? ¿Eso es cierto? Vamos a platicar con algunos locales. ¿Tierra de nadie? Verga. Aunque si fuera tierra de nadie, todos saben que el propósito ahí es el lore. Así que algunos sí tratan de tener un orden. Aparte, imagino que otras personas sí han de ser piun piun para robarles el oro. Si se enteran que alguien lo encontró, ¿no? ¿Sabes? También. Y es muy peligroso, la verdad. Por ejemplo, las balaceras, ¿no? Cuando la gente corre huyendo por su vida por el temor de que le cayó una balacera. ¿Tú te has visto involucrar en una situación así de miedo o...? Sí. En cualquier momento. ¡Dios! Man, qué mía sensación. Nadie me tenía tan acostumbrado. Qué horrible. ¿Qué tipo de crímenes se escucha que pasan aquí cotidianamente? Mayormente acá hay trata de personas. Ya, este, robo, asalto. ¡Haga algo, pues! Con la mineral, que es el oro. Aunque debe ser también complicado, ¿no? Meterse con esa gente. Aquí se ven cotidianamente civiles con armas. ¿O por qué usted trae un arma tan grande? Mira, acá la mayoría... ¿What? Todos portan armamento, armamento particular. Por seguridad de nosotros, por eso portamos ese chaleco, que es el AKM, y con dos caserinas. Con esos unidades, con dos armados. Y siempre hay enfrentamientos. Oye, pero yo no habla del AK. Y vean, aquí vemos que también... Hubiera estado muy chistoso cuando le dijo esto. Mira, acá la mayoría cotidianamente civiles con armas. ¿O por qué usted trae un arma tan grande? Que la policía hiciera como que... ¡Ay, tonto! La mayoría de todos portan armamento. Que se ruborice. Por seguridad de nosotros, por eso portamos ese chaleco, que es el AKM, y con dos caserinas. Con eso ya nosotros nos reguardamos. Y siempre hay enfrentamientos, en la noche, en la mañana. En cualquier hora hay enfrentamientos. Y vean, aquí vemos que también algunos de los policías traen otro tipo de pistola. ¿Este qué tipo de pistola es? ¡Dios! Frieto Beretta. Y esta que es como una escopeta, ¿no? ¡A la virga, man! Me imagino que no podría politizar esto. Me está impresionando la cantidad de alcohol pirata que se encuentra en las tiendas. Por ejemplo, vean este Bacardí Limón, ahí con la muchachona en tanga. Claramente esto no se hizo en la fábrica de Bacardí, claro. Y sí, sí, ves de todo tipo, de todas marcas. Vodkas artesanales, por todos lados. Me dicen que no es original, pero que tampoco te dejas ciego. Que sí te lo puedes ver, que está rico. Hay licores para la mina, coca, cigarros, todo. Ah, ¿verdad? Creo que la coca te ayuda a resistir, ¿no? A esas alturas. Para la buchita, como de... Claro, me imagino que todo... ¡Hala! Ese está congelado, ¿no? Mira. Para la santa tierra o para la... Lo de atrás, mira. Las botellas se congelaron, claro. Porque ni siquiera tiene un local. Creo que solamente puso un techito y ya está. Y las hojas de coca, ¿qué? ¿Se venden como por puñado o como...? Sí, se venden para cinco... Supuestamente eso, tú te lo pones debajo de la lengua y resistes o no sé qué hace. O te hace sentir bien. Para el día, nada más. Y cuéntame, acá en la rinconada hay mucha tomadera de alcohol. ¿La gente toma mucho? Sí. A veces bajan de la mina y se van para allá al rincón, ¿no? Al rincón de la rinconada. O sea, dirías que es una actividad. Normalmente. Oiga, ¿para la altura qué me recomienda? ¿Tantita hoja de coca o qué? Así es, la hojita de coca siempre es para la altura. Entonces con esto más, cuy, me van... Sí, sí. Para la altura. Ah, tiene un bolsazo. Oiga, ¿y qué? ¿Cuánto lograría esa bolsa? ¿Te imaginas que solo aguante como, no sé, dos días? De noche, ¿qué me recomienda hacer? ¿A dónde puedo ir a divertirme? A dormir nomás porque acá es peligroso. Hay discotecas, pero no, no, no. Yo recomiendo que descanse nomás. En la zona centro de la ciudad hay muchísimos centros de compra de oro. Me imagino que la gente de las discotecas ha de ser, pues, la de la trata, ¿no? Todos estos locales tienen letreros de esto. Dios, pero son bastantes. Pero esa gente, pues, debe tener dinero. Me imagino que también debe haber. La gente esta debe atacar a esta gente y, pues, las debe robar. O quizá cambian oro por dinero falso, ¿no? A ver si alguien cae. Puestos que dicen que compran oro mal logrado o arreglan oro mal logrado. Esto significa que es oro mezclado con más minerales, que no es el oro más... Porque me imagino que si alguien encuentra eso, esa gente debe tener buen dinero. Te ofrecen el servicio de tal es fundírtelo, tal es extraerlo, para que tú luego puedas venderlo en otro puesto mejor o irte a otra comunidad vecina y conseguir, tal vez, un mejor precio. Mientras más viajes fuera la rinconada, mejor precio puedes llegar a conseguir. Depende de cada minera, a veces. La mayormente, cuando es alto, claro, les conviene para llevar. Me imagino que este lugar está medio alejado de todo lo que pasa ahí. Hay muchos asaltos y a veces hasta los propios rateos se visten de policía. Mira eso. Eso de los carritos que pasan por acá en este lugar medio vacío. Ahí los atacan, ¿no? Loro y tampoco ya puedes tomar a nariz. Vean qué curioso esto que estamos viendo. Va a pasar ahorita un camión grandote que evidentemente abarca, pues, toda la calle. Entonces, mi amiga aquí que tiene su puesto, lo que tienen que hacer es quitarlo. Y ahora sí ya puede pasar el camión. Sí, Luisito, eso pasa también en mercados de Perú. Sí, también pasa eso. No es único de ahí, tranquilo, pasa en todos lugares. Interesante dinámica. Aquí tienen los... Yo veo el mercado de todos los ambulantes que están ahí. Viene la policía, los separa, tranquilo. Los trabajadores son llanamente en la rinconada. ¿Y realmente? ¿De verdad? Sí, pues, a veces, sí, la gente se pone sus pestitos ahí como en la pista. Y cuando a veces pasan carros, los mandan a quitarse, a moverse. Se encuentra de todo. Hay mercados que te venden zapatos. Sí, ha pasado ver eso. Comida de todo tipo. Carne fresca, comida cocina. A la verga, qué rico. Y correrías muchísimas. Hay gimnasios, hay dentistas. ¿Qué verga hay un gimnasio? Mano, hay un... What the fuck? O sea, podría... No, no. ¿Podrías vivir ahí? No quisieras, pero puedes. A la verga, ¿por qué ando? Hoteles, man, para coger. Aunque, bueno, tampoco no es para coger. Claro, para los que decían que venían ahí con ese deseo, ¿no? Del oro. O sea, hay gente que no vive ahí, pero hay gente que va ahí por ese deseo. ...cortos plazos. Vienen tal vez unas dos semanas a probar suerte. Luego deciden quedarse tal vez unos dos meses. Plazos de seis meses. Entonces, todos son contratos de renta rápida. Por eso es que hay tantos hoteles por doquier. Y también porque al ser una ciudad minera, por supuesto que hay muchísima prostitución. Y a este tipo de hoteles se les llaman coloquialmente como los mataderos. Entonces, ves calles llenas, pero llenas de hoteles. ¿Mataderos? Se ven por todos lados y de una manera muy cotidiana. Se ven por muchos lados este tipo de letreros de prohibido... Prohibido botar basura. Toda la montaña está cubierta de basura. Pero la gente no... Hermano, no solamente es lugar toda la pinche montaña. Hacer mucho caso. Eso tampoco es... No... Eso también es muy normal en Perú, Luisita. ¿Qué cae todo esto, Jimmy? Yo también de al lado de mi casa tengo la que le dicen, no botar basura y ahí va a ser alrededor. Tranquilo. Eso también es normal. Todos estos tubos sirven para llevar agua a diferentes partes, ya sea de las localidades o bien de los... Imaginas que hay una avalancha de basura. O sea, no de nieve, tal cual, de basura. Con cerca de 2.000 personas que están viviendo ahí en condiciones, pues, bastante escasas. Luchando, persiguiendo el sueño de encontrar un poco de oro. Oigan, y por mucho que venimos con policía y todo, hay hasta cierto punto que ellos ya no bajan. Ya desde aquí ya es un poco más tierra de nadie. Entonces, sí, miren, que ni los policías quieran entrar. Te dice bastante de esta colonia ante nuestros ojos. Nos encontramos con un camino de sangre de alguien que posiblemente estaba siendo perseguido en camino al centro de salud. ¡Dios! ¡Qué mierda! Vean cómo acá están las gotas. Esta es la mancha. Claro, imagina que se ve el ataque ahí. Todo el mundo se esconde sin querer ayudarlo para querer resguardarse, ¿no? Más grande acá. Seguramente les dará pena o seguramente ya tienen corazón, pero no van a ayudarlo por este temor que también les suceda eso. Donde más perdió sangre. E incluso hay unas balas perdidas en el etro. No sé por qué he tratado de hablar de una manera para poder monetizar. Pero siento que no voy a poder monetizar esto de ninguna manera. Habrá sobrevivido. ¿Quién sabe? Porque el único centro de salud de la rinconada es bastante descazo. Se trata de hablar así con palabras tranquilas. Ni siquiera ellos cuentan con agua caliente ni agua potable. La tuberculosis de cuera sí se detecta a tiempo. Pero un balazo. Soy un médico cero. Está realizando su servicio social, ¿no? Durante un año. ¿Qué tipo de casos se ven comúnmente aquí en el centro de salud? Accidentes laborales, asaltos, ¿no? Impacto por armas. Ah, no, mire, igual hay. Hemos tenido bastante. ¿Pero por qué lo matarán, sabes? Por eso que quizá piensan que encontró oro y que iban robárselo. Bueno, lo más duro considero yo que es el miedo, ¿no? A que te pase algo. De la inseguridad que existe acá, ¿no? Sala de partos, man. Gente nace ahí. No sabemos en qué momento exacto va a llegar una emergencia. Puede ser las 3 de la mañana, las 1 de la mañana. Y pues estás en obligación de atenderlo, ¿no? Sí, sin duda, las personas que trabajan aquí se presentan con retos muy duros todos los días. ¿Se les ocurre un lugar así de turbio en su país? Si no son de Perú. Las gasolineras más cercanas están tal vez a una media hora conduciendo. Entonces, lo que hace la gente es que acude a tienditas que venden, pues así, en botellita como de refresco, gasolina o diésel, ya sea para los generadores de electricidad o para... Gente que sí no sea de Perú, ¿les parece muy turbio esto? Porque, o sea, a mí me parece turbio, pero como que hasta real... O sea, hasta... Hasta... Lo pienso y digo que, bueno, así puede pasar. Pero no sé si será alguien que quizá nunca ha visto cosas así, que piense que eso es lo más turbio de todo el mundo. Se ven por todos lados letreros de baños públicos. Esto es porque la mayoría de los cuartos que los trabajadores rentan no cuentan con regaderas y si tienen, no tienen agua caliente. Ahora, bañarse en uno de estos baños es muy caro. Te cobran por una ducha de unos 10, 20 minutos, 10 soles, que equivale a unos 3 dólares. Por eso es que existen... ¿10 soles pero un baño? Creo que está bien, ¿no? La comunidad de que bañarte en la rinconada es una opción, no es una necesidad. Creo que está bien 10 soles por bañarte. Llevo 4 meses trabajando acá en la mina. La alta demanda de trabajo acá es un poquito fuerte, ¿no? Entonces... Pero, no, no, dice que no le pagan, ¿no? Tipo, o sea, a la empresa minera esta, les dicen que acá piquen ustedes, trajen por nosotros. Y la semana esa gratis es para que ellos encuentren lo que quieran, ¿no? Pero, pues, técnicamente se están aprovechando muy feo de ellos. Porque, pues, vaya, pasaron un culo de tiempo. Porque si no, pues, saldría mucha gente millonaria de este lugar. Debe ser gente de quizás su vida está muy perdida. Que, pues, bueno, hacer esto, pues, no es tan diferente a seguir su rutina diaria que tenían antes. ¿Y qué buscan aquí? ¿Oro o qué? Igual ese tipo estaba medio jovencito. ¿Y qué tal? ¿Has tenido suerte encontrando? Se puede decir que algo regular, ¿no? Hay otras personas que... Pero encontrarán bien chiquito el oro, ¿no? ¿Sabes? Bien chiquito. Una buena cantidad, ¿no? A mí me ha tocado prácticamente algo regular. No voy a decir que... Igual, ¿sabes qué creo que puede pasar? Que en estas semanas de trabajo, ponle tú, encuentran oro, no encuentran oro. Se lo deben guardar, ¿no? Tipo, yo... Esto puede ser un nombre esqueroso. Pero seguramente hay gente que quizás se lo traga. O se lo meten del poto. Porque me imagino que también, al momento de salir de la mina, los encargados de esta empresa minera seguramente los revisan, ¿no? Y luego de eso, cuando sea su semana, fingen de que encontraran ese oro. En esa semana. Yo sí me metería el oro en el poto. Aunque bueno, quizá también revisen del ano. No sé, hay muchas cosas de revisión. Si me trago oro, lo cago, ¿no? Me imagino. O no... No, no creo que lo consuma mi organismo. Debo... Seguramente lo cago. Conseguimos entrar a una mina de oro. Es importante entrar con seguridad, porque me dicen que... Y ponse, meten el riñón. Man, qué limpio suena el audio. Voy a subir el volumen. Me voy a la ciudad también, a otro lugar a trabajar. Conseguimos entrar a una mina de oro. Es importante entrar con seguridad, porque me dicen que incluso adentro de las minas suceden muchos crímenes. Que malhechores te esperan adentro, esperan a los mineros, los atacan. ¡A la verga! Estamos con mucha precaución. Justo aquí nos encontramos con un chinchilico. Conocido en otras regiones. Ah, no, mira. Esto es lo de hace rato. También como el abuelo. Tiene muchas interpretaciones. Pero por simplificarlo, digamos que es... ...la deidad, lo incomprensible que rige a la mina. Ah, son los... ¿Son los... ¿Tunkis? No, no me acuerdo. Yo sé que existe... Yo sé que existe ese monstruo. Bueno, no sé si es un monstruo. Pero yo sé que en la... ¿Cómo se llama esto? En la sierra de Perú. Hay muchas así entidades que tienen nombres raros como Tunkis, las casas voladoras. Creo que los Tunkis eran los duendes que viven de las minas. Ahora no me acuerdo cómo se llamaban, pero sé que hay un duende que viven de las minas que tiene un nombre. Puede ser alcohol. Puede ser cosas de coca, etcétera, etcétera. Con la esperanza de que el chinchilico les indique dónde hay oro. Ahora, donde se pone turbio es que todo esto representa una mentalidad muy tóxica, muy retorcida. En la que los mineros creen que el chinchilico ve tus intenciones. El tío. Y tus intenciones, con el dinero que encuentres, con lo que encuentres, tienen que ser malas. Tienen que ver en tus ojos que te lo vas a gastar en prostituta. Andrés, se me fue la luz. Soy aguazo, yaguazo, yaguazo. Dios, Ecuador. Me echas a procesos de pitazos. En alcohol. ¿Te quejas tú? ¿Y esta gente? Ah, ¿y esta gente? Porque si el chinchilico ve en tus ojos que lo vas a gastar en tu familia que estás ahorrando por un futuro mejor. Lo que va a hacer es burlarse de ti. Simplemente te dará engaños, te dará oro falso por ahí, te dará una piedra dorada que parezca oro. En la crencia de la sierra de un túnel donde nadie sale del otro lado. En la sierra hay muchas de esas leyendas. El chinchilico dice que tiene que ser para vicios. Por este tipo de hoyos, de orificios. ¿Será real eso? Es que los mineros entran y llegan a caminar hasta... ¿Ah, qué se te fue la luz, cabrón? A un kilómetro, incluso más, para llegar a la zona donde tienen que empezar a picar. Este tipo de piedra es la que llaman como el oro engañoso. Que cuando uno es un novato que no conoce, se va con la finta y dice... ¡Dios, encontré oro! Aunque bueno, igual está enaranjado, ¿no? Parece óxido. Encontré. Y cuando vas a venderla... Ah, carnal. Es pura piedra brillante. A su verga y se siente bien. Ah, que pues bueno, ser una inexperta y tampoco tan estúpido. Por esto llego y digo... ¡Dios, cuánto oro! ¿Por qué está todo destruido? No sé, pero hay oro. Que cuando uno es un novato que no conoce, se va con la... Yo pensaría que encontrar oro ahí es muy difícil. Porque hay gente que seguramente ya encontró antes que yo. Y dice... No, mames. Y toda esa gente... Yo digo literalmente picar en lugares donde no hayan picado. ¿Sabes? Como en Minecraft, güey. Un millonario ya encontré. Y cuando vas a venderla... Ah, carnal. Como en Minecraft. Es pura piedra brillante. A su verga y se siente bien frío acá. Y eso que hemos bajado un pequeño porcentaje de lo que bajan los mineros. Por eso es que siempre los ves con sus overoles bien gordos, bien gruesos. Para poder soportar estas cosas. Encima, mira... Por eso es que siempre los ves... Están como rojos, ¿no? ¿Sabes? Por la presión será. Con rooles bien gordos, bien gruesos. Para poder soportar estas condiciones. Un pa' abajo, ahora te encuentras diamante. ¿Verdad? Este tipo puede ser un pa' abajo. No sé por qué no lo hacen. Es que... Ah, es que están muy... Es que están en una altura muy alta. El oro está a partir de la capa menos 13. O la verdad, ni idea. No se encuentra, pero están en capas más bajas. Es que estos tipos también. Hola, hola, hola. Ay, what the fuck. Hola, buenas, buenas. Ya, la mote. Nos aventuramos por las calles de noche para conocer cómo es la movida de los vicios. Y sinceramente debo decir que... Honestamente pensé que en la noche estaría más vacío, pero no. Mira, curiosamente está más transitado. Es bastante turbia. En varios sitios no me dejaron entrar por el simple hecho de ser yo. Grabar. Lo cual pone aún más en evidencia que en esos sitios... Quis grabar, no. Porque solamente esta gente está metida en esa cosa. En esas cosas turbias. Las cosas que no quieren que el mundo se entere. Y pues, ¿qué les puedo decir? Hay muchísimos bares, discotecas... Donde se ponen más pesados cuando entras a bares que ofrecen compañía de chicas. Es bien sabido que aquí hay mucha trata de personas y es muy triste verlo. A muchas de estas chicas las traen a la... Yo te rescataré. Iré a ese lugar solamente para rescatar a esa pobre chica. Que se dera mi futuro alma. ¿Qué mierda? Adopción ilegal. ¿Qué? ¿Qué dice acá? Formas de explotación a las víctimas. Esclavitud. Adopción ilegal. Explotación sexual. Explotación laboral. Tráfico de órganos. Medicina. Todo eso pasa aquí. Las traen a la rinconada. Les informo. Todo eso pasa aquí. Venga un buen día. ...pase de engaños. Les prometen algún contrato bien pagado de trabajo. Y cuando llegan... Venga un buen día. ...les quitan sus identificaciones. Las ponen a trabajar. Y les cobran las deudas con intereses que son prácticamente impagables. Muy duro. Un muy perturbador secreto que corre por el pueblo a voces. Después de eso encontramos un alojamiento para pasar la noche que... ¡Ese es bonito! Habrá AirBnBs. Muy complicado. Dios, se ve bonito curiosamente. ...contrar alojamiento. A ver que la gente que reside ahí no vive en estos lugares, ¿verdad? La gente que reside acá vivirá en esas... En esas que parecen como de... ¿Cómo decimos esto? De cartón. De calamina. ...agua caliente miseriga. Esa sí es una misión sumamente complicada. Y ahora comenzando un nuevo día. Nos disponemos a subir a la bella durmiente. Este nevado... Una, vale. Podría llegar agua, pero obviamente caliente no. Porque pues se va a enfriar, ¿sabes? Por la temperatura donde sea que lo retengan. ...sus rocas parecen dar la forma de una mujer durmiendo boca arriba. Ahí vivo yo. Hermano, ¿estás vivo? ¿Qué verga dijo? Cuando un nuevo día nos disponemos a subir a la bella durmiente. Este nevado que recibe ese nombre coloquial. Porque en efecto, sus rocas parecen dar la forma de una mujer durmiendo. Pero, hermano, ¿qué alucín? Dios, ¿de verdad se conoce así? ¿Qué alucín? En Machu Picchu, muchos también dicen que es un inca, ¿no? La nariz, un inca bien narizón. Dicen que hay otros lugares que también es lo mismo, ¿no? Como la cosa de la novia, ¿no? La vela de la novia. ¿Esta mamada aquí? Literalmente, donde supuestamente es la teta. No hay teta. Mira, acá dice que es la teta. Acá está bien plano. ...boca arriba. Y estamos subiendo una montaña prácticamente hecha de basura. Todo aquí alrededor está forrado de desperdicio. En estas casas el frío se debe poner bien duro. Vean cómo... Man, los perritos que están ahí. Qué triste. Sobre palos de madera depende toda esa vivienda. Cualquier cosita... Man, esa vivienda es verdad. En cualquier momento esta vivienda es aplastada. No estas dos de acá. Esta que está aquí. Acá se vea la calamina. ...cualquier tembloncito, cualquier falla, se cae la vivienda. Entre toda la montaña de basura. Esta es una advertencia que ha puesto la población de la comunidad hacia los ladrones. Básicamente diciendo, si te gachamos robando o haciendo algo indebido... Señora Montoro, que si fuera alguien de verdad... ...vas a acabar colgado como ese carnet. También se prohíbe el uso de pasamontañas para que nadie quiera cubrir... Mira, yo quería ir con eso. ...su identidad y pasarse de listo. Y el letreo de arriba es el más perturbador de todos. Orden de disparar, no detenerse. ¡Guau! En el barrio tienen hasta una cancha de fútbol. Es muy posible que esta sea la cancha de fútbol más... ¿Sale, Fulvito? ...alta de todo el mundo. No está buenísimo, ni en la ciudad más alta del mundo. ¿Para qué se les operan a los niños? Aún así, las padres de ahí... No sé si generan a sus hijos así un rato libre. Existe pretexto para no hacer deporte. ¡Estudiarán! Mira, hay de todo menos colegios. Porque obviamente hay gente que reside ahí y vive ahí. Sus hijos, los que nacerán ahí... Me imagino que solamente nacerán con la idea de... Ni siquiera deben saber leer, me imagino. Muchos eran alfabetos. Que nacerán con la idea de que como mi papá tendría que buscar oro, ¿no? Vamos a una zona de... Debe haber gente que sí huye de esa situación. ...también ver todas las máquinas trabajando. De igual manera, aquí desde el mirador puedes ver... ¡No estudiamos! ¡No vives ahí, alucina! Como todas las casas tienen su máquina de trapiche. ¡Uf! Son condiciones durísimas. Sí se tiene que usar una mascarilla, un buen cubrebocas. Porque si no, los pulmones se van dañando poco a poco. De repente, el otro lado de la rinconada que vimos se empieza a ver bonito. Aquí la vida es mucho más ruda. Está mucho más sucio, mucho más caótico. Las condiciones de trabajo son otras por completo. ¡Uf! No, esta sí es... ¡Wow! Una cara más oscura de la rinconada. ¡Dios! ¡Ir por allí! ¿Qué es eso? ¿Es una casa? ¿Esa es una casa? ¿Qué verga es esto? Llegamos a la zona del hielo. Desde acá se puede analizar cómo es que todo este deshielo alimenta al pueblo de la rinconada. Ya sea para trabajar, para consumo humano. Y sí, se siente bien frío. Uno lo... ¿De qué te sirve el hielo? Agua. Y aparte de eso, ¿qué más? Los más grandes riesgos son los deslizamientos, los derrumbes. Pero hay cables por los hielos. Debe ser algo estúpido, como que el hielo da energía. Pero no creo, ¿no? Porque si te cae encima no solamente va a ser hielo, nieve. Sino que va a ser toda la piedra. Toda la maquinaria que ha dejado aquí el humano. Se estima que de esta manera pierden la vida cada... Donde rompe cabos a la muerte de siete mineros en la Ciudad de Perú. ...de año veinte personas. Podemos ver desde acá cómo hay gente que se avienta... Mira, hay un lago. ...a pepinar hasta estas alturas. Porque ellos creen que aquí nadie más... Tanto vería básicamente... Sí, por el agua... ...va a llegar y aquí podría estar el mineral costoso. De hecho, a lo lejos... Ah, es verdad. Mira, hay gente acá, afuera de la... De... Por afuera de la mina. Podemos ver uno de los campamentos de los payaqueros. Algunos tal vez vivan ahí. La mayoría nada más lo usan como resguardo. Cuando llega a caer mucha nieve, cuando está muy duro el frío. Pero sí, no descartemos... Esa cosa y todos valen verga. El calentamiento... Uy, imagina que un día le llegue el calentamiento global, ¿no? De acá a muchos años. Nos irán ahí en esas condiciones. La gran mayoría de aquí los que trabajamos... ...venimos a trabajar a la zona de Riticucho. Que aquí nosotros recolectamos minerales... ...o las payaqueras, payaqueamos. Como dice la gente, aquí están las personas que son muy fuertes, ¿no? Lo que hacemos es abrigarnos bien. Bueno. En ropa térmica, a veces, ¿no? Bueno, miren que he hecho caminatas... No, me diría que son fuertes. ...glaciares y similares en el pasado, pero... ...esta ha sido la más extrema por muy obvias razones. No, no mames. Güey, la gente que tiene que hacer... No mames. ...todos los días. Y que aparte les dicen, trabaja 35 días de a gratis. Y luego la semana que viene, a ver, lo que sacas es tuyo. No, no mames. Es una durísima reflexión esto, ¿eh? ¡Uah! Dios. Ahora sí, llegamos al punto más alto de la rinconada. Desde aquí podemos ver todo. Desde aquí hace muchísimo frío. Falta mucho más el aire. ¡Guau! Ha sido una caminata dura físicamente, pero sin duda mucho más dura emocionalmente. Si me tepeo ahí, me podría ahogar. Ponete, o sea, ahorita estoy acá, tranquilo, en mi casa. Y pum, me tepeo, ¿no? ¿No es como que poco a poco voy subiendo para acostumbrarme? Creo que fácil me caigo. ¿Quién diría que hasta este punto bien arriba nos encontraremos aquí a unos carnales... ...que vienen a trabajar arreglando las antenas de teléfono? ¿Vienen seguido para esta zona? Venimos cuando falla la antena. Cuando hay una incidencia, tenemos que venir hasta acá. Y mucho tiempo es trágico porque... ¿Esplatarían dos plumones? No, no creo porque es falta de aire, ¿no? O si pasa eso. Frío. Y bueno, cada vez que falla tenemos que venir sí o sí, pues, para adelante. Cualquier rato. A veces falla de noche, a veces de día. ¡Guau! Pues mejor que se queden ahí. Ah, bueno, igual hay casas al lado. Entonces que sepan que todos los trabajadores que viven ahí se pueden mantener conectados con sus familias gracias al trabajo que ustedes hacen. Entonces, es muy rifado, ¿eh? Y se los quiero aplaudir porque no cualquiera se avienta. Se los aplaudo mucho. A la vez sí tenían luz, pues, de noche. Sí tenían hasta discoteca. Un poco de la rinconada Perú. Una ciudad que defino como impactante en toda la extensión de la palabra y que me ha dado un muy frío baño de realidad. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós. Dios, qué durio para una persona que nunca haya visto un lugar tan, tan tétrico.